Hola que tal a todos, yo soy José Flores y bueno, pues otro tip para servidores que les quiero recomendar es que, bueno yo voy a iniciar aquí sesión como superusuario, es que instalen algunas herramientas que les puede servir a ustedes para monitorear el servidor. En muchas ocasiones podemos tener monitores como por ejemplo Webmin que es una opción muy práctica, muy elegante y muy accesible, ya que Webmin es una interfaz web que te ayuda a administrar tu servidor vía web, desde el CPU, desde la memoria RAM, si vas a agregar un disco duro, si le vas a cambiar dirección IP si vas a agregar una interfaz de red, idiomas, paquetes, etc. Pero aquí yo procuro hacerlo todo en modo de línea de comandos para que se note que es un servidor con un entorno como tal, entonces lo llevo más a la práctica. Yo por ejemplo, a mí me gusta una herramienta que se llama Speedometer, entonces voy a ponerle aquí apt install para instalarlo, se llama Speedometer, es un medidor de velocidad, ¿de velocidad de qué? de red. Entonces, cuando tú tienes alguna página web en la cual tú necesitas ver si rinde mucho o que se te está saturando y que se te cae el servidor por falta de ancho de banda, aunque tú tengas un gigabit y nada más entren 100 personas y estés notando mucha caída, puede ser por algún tipo de ataque ahí que exista o que alguien te está robando tu ancho de banda. Creo que la técnica más correcta es lo del honeypot, entonces evitar ese tipo de cuestiones. Igual, por ejemplo, un ataque de denegación de servicios, que es un DDNS, precisamente para que tú ya no tengas ese problema y sepas de raíz dónde pudiera estar esa fuga de información, entonces aquí es muy práctico, o sea, podemos poner este Speedometer, el manual y aquí te dice que mide y te muestra los datos que cruzan en tu conexión de red y aquí hay unos datos importantes, ¿no? Hay unas opciones, unos parámetros que es menos Rx, que ahí ustedes lo llegan a apreciar, es menos Rx y Face y Tx. Es lo que vamos a utilizar ahorita. Hay mucho más opciones, inclusive el intervalo también. Nosotros lo podemos hacer en tiempo real, más rápido, más largo, ¿no? Que no esté gastando CPU. Entre más largo, digo, más corto el tiempo de estas barritas que ahorita van a ver, más consumo de CPU va a realizar. No es mucho, pero de todos modos, si tienen un servidor de un giga de un CPU, por ejemplo, pues sí se va a notar muchísimo la diferencia, ¿no? Entonces vamos a poner aquí menos Rx y Face. Bueno, ya sabemos que para conocer nuestras interfaces, aquí se me cruzó una... Vamos a poner, en mi caso es la interfaz 2, que es ENS18 y vamos a poner Speedometer menos Rx. Rx, Rx recuerden que es lo recibido. Y vamos a poner el nombre de la interfaz, ENS18 y lo transmitido, Tx, ¿sí? Bueno, menos Tx, ENS18. Podemos nada más monitorear lo recibido o nada más lo transmitido, ¿sí? Por eso esas opciones. Entonces le damos Enter y vemos que precisamente está aquí trabajando, ¿vale? Vamos a hacer lo más interesante. Voy a hacerle un ping. Me parece que este es la IP14. Vamos a ver si aumenta el pico. Aumento un poquito precisamente por la consulta. Si yo tuviera un servidor web donde voy a descargar un archivo, pues se notaría un poco más esa diferencia. O carga o descarga, ¿no? Recibido o transmitido. Entonces ahí es como lo pone. Si yo lo detengo, pues lo recibido, pues ahorita se va a bajar un poco de nivel, ¿no? Estas gráficas sirven de mucho porque precisamente ustedes ya ven cuánto es lo que tienen de su ancho de banda de Internet. No funciona como Speedtest. Ya ven que también viene en modo de línea de comandos. Él nada más mide el ancho de banda del Internet, ¿sí? De ese servidor. Pero aquí es en tiempo real de lo que pasa con este servidor. Este, la transmisión prácticamente de la red LAN, ¿sí? En el caso de los servidores, obviamente, también podemos monitorear la red inalámbrica. En el caso de que sea tu computadora portátil, también lo puedes utilizar. Y así puedas ver si está consumiendo de más o de menos, ¿no? O quizá tu tarjeta ya también esté consumiendo de más sin que tú hagas algún request. Entonces puede ser alguna falla física. Espero este video te sirva y nos vemos en el próximo.